El Juzgado II de Distrito en materia de concursos mercantiles dio a conocer que una vez vistos los autos del concurso mercantil de ABC Aerolíneas Interjet, se declara la quiebra de la empresa. Por lo tanto, se declara abierta la etapa de quiebra de la aerolínea y se ordena al Instituto Federal de Especialistas de Concursos Mercantiles que, en cinco días, ratifica al conciliador como síndico o en caso contrario designe uno distinto. En tanto se efectúa dicha ratificación, la empresa, sus administradores, gerentes y dependientes tendrán las obligaciones que la ley atribuye a los depositarios respecto de los bienes y derechos que integran la masa. Asimismo, queda suspendida la capacidad de ejercicio de la aerolínea sobre los bienes y derechos que integran la masa concursal, los cuales serán administrados por el síndico. Por lo tanto, se le ordena a sus administradores, gerentes y dependientes que entreguen al síndico la posición y administración de los bienes y derechos que integran la masa, con excepción de los inaleneables, inembargables e imprescriptibles, lo que deberá realizar de manera inmediata una vez que tenga conocimiento de la designación del citado síndico, de acuerdo con la resolución. Además, se ordena a las personas que tengan en su posición bienes de la empresa que los entreguen al síndico, salvo los que estén afectos a la ejecución de una sentencia ejecutoria para el cumplimiento de obligaciones anteriores al concurso mercantil. La ley de concursos mercantiles también prohíbe a los deudores de la comerciante pagarle o entregarle bienes sin autorización al síndico, con apercibimiento de doble pago en caso de desobediencia.